... Queda expuesto a veces Independiente, aquí observen, son tres de frente de Español contra dos que defienden en línea de Independiente. Estamos en esta producción de torreos y competencias, metidos en la cancha del Deportivo Fariol, que empata con Independiente cero por cero, la tira el Ravires, para Burruchaga, y ya dejó para Mancuso, ahí la tira el Banco, de primera para Guerrero, si es gol es un golazo, Mancuso, 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 Regi, gol, 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 Independiente, el gol lo hizo Regi, gran jugada de Mancuso tocando para Guerrero, y la definición del goleador, Independiente uno, Español cero, en 31 de la primera parte, el gol lo hizo Regi. Primer gol en serio de Regi en el campeonato, la jugada arranca ahí, observa lo que hace Garnero, exquisito, dejando a contrapía toda la defensa, Mancuso que se va, el rebote, y Regi para puntearla ante Dalsazo que estaba vencido. La jugada la armó, la gestó Garnero, la continuó Mancuso y la terminó impecablemente Regi, gana Independiente, que ha sido un poco más hasta ahora que Español. Intentaba Corpachi, la tiene Martínez, para Burru Chaga, ahí la tiene el Burru. Ya la tiene Trudeau, entrega para Cassidy, para el Burri, para Trudeau, golazo. ¡Gol! 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 Eso Independiente, lo merecía el fíbe, es un gol Independiente 3, que parió el cero. Lo hizo el mejor jugador del partido, Trudeau, Independiente 3, que parió el cero. Lo merecía el fíbe. ¡Gol! Un verdadero golazo. Un broche a la actuación individual de Trudeau, de la actuación colectiva de Independiente fantástico. ¡Gol! La jugada que arranca, el toque, el taco de Alves, le queda nuevamente a Trudeau, que como si hubiera jugado toda la vida de Pines, abriendo la pelota al palo derecho de Dalsazo para decretar la victoria rotunda de Independiente 3 a 0, el mejor jugador del partido. Trudeau. Un dragón corrió toda la cancha para saludar a Trudeau después del gol. Este es para festejarlo casi todo el día. Un verdadero golazo. Una capacidad de elaborar una jugada colectiva en muy pocos metros y a una velocidad agregada a la precisión como para poner un final realmente para el aplauso. ¿Qué hace fácil lo difícil? Firme, una actuación pareja de Independiente, muy regular. Señoras y señores, ganó Independiente por 3 a 0, aquí en el banco Flores. Independiente apunta al campeonato, 3 para Independiente, 0 para el Deportivo Español.